¿Cómo están afrontando esta semana? Bien, bien, tratando de trabajar, pensando en el partido con DF, importante que se nos dé un resultado, que Cole haya perdido, al tener un partido menos también tenemos esa posibilidad de seguir estando en la pelea, así que vamos a trabajar para afrontar el partido con DF. ¿Con algunas complicaciones en cuanto a jugadores enfermos, otros lesionados? Sí, sí, muchos estamos enfermos, yo el día del partido me sentía muy mal, también creo que fue el peor día que estuve y por suerte ya estoy un poco mejor, hay muchos compañeros que también están enfermos y por eso no pudieron entronar estos días, hoy el rengo también se sentía muy mal, ya hace varios días que bien enfermo y bueno, aparentemente fue un virus lo que nos dijeron porque no fue que fueron uno, fueron dos, habrán sido bastantes, pero por suerte de a poquito se van recuperando. ¿Inclusive la ausencia de Walter Ota también enfermo? Sí, sí, él también estaba con un estado gripal bastante fuerte. ¿Y se puede trabajar normalmente en la semana o se hace complicado sin el cuerpo técnico, varios jugadores? Y no, obviamente siempre querés contar con todos los jugadores, obviamente con el técnico como cabeza del cuerpo técnico, obviamente es importante para nosotros, pero bueno, así todo a la larga las excusas no importan y una vez que salís a la cancha con el partido con DF, a nadie le importa cómo se entrenó, si hubo jugadores enfermos o si ese mismo día están enfermos, a nadie le interesa tampoco. ¿Tienen chances todavía con un partido por jugar frente al Deportivo Pogagnoli? Sí, sí, para mí tenemos chances, obviamente dependés un poco de los rivales, por cuestiones que en los números ellos están un poco más arriba, pero no es alocado pensar que Español ganó como cinco partidos seguidos, nosotros con el equipo que tenemos también lo podemos hacer, ojalá que lo podamos lograr porque estamos pensando en eso. Gracias.